Bueno chavales, muchos suscriptores me habéis pedido que hagan más vídeos de hispalomos que al parecer os gustó mucho, sobre todo cuando en el especial 60 suscriptores grabé al pichón recién nacido y bueno, pues nada, también me habéis visto y queréis ver cómo ha crecido ese pichón me han preguntado que si es un silla vivo, que cómo está y bueno, yo os lo voy a enseñar, me lo habéis pedido, os voy a enseñar de nuevo mis palomos vale, mirad, este es el padre del pichón que os enseñé y mirad, este que está aquí arriba es el pichón mirad cómo ha crecido es totalmente blanco mirad ese es vale, este es el padre y bueno, esta es la madre y como veréis está otra vez en el nido y ayer nació otro polomito y os lo voy a enseñar ahora mismo mirad la crecida que tiene para defender a la cría la verdad que duele los alertados que dan la verdad con muchísima fuerza mira, 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 ahí está mira ahí esa es la cría la última vez grabé con el móvil ahora que tengo la cámara espero que estés viendo mejor este tiene un día de vida ¿vale? mira, 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 va a dejar de otro lado Tiene solo un diodevidor. Y esta es la cría que os dije. La que os enseñé antes. Y este que estoy viviendo aquí es a mi dolor chaco. Que ya lo visteis hace mucho tiempo en un vídeo que volveré a hacer algún día. Y bueno. Aquí dejamos esto de los poradomos y esto. Y ahora. Vamos al campo. Porque a veces os gustan animales de estos en cautividad. Pero este canal va dedicado más que todo a animales de campo. Así que. Vamos al campo. A grabar los en su estado salvaje. Como os gusta. Bueno. Pues estamos equivocando. Y hemos encontrado un erizo. Bueno. Este. El erizo común. Que vive aquí en España. En su época de reproducción. Es desde abril. Hasta diciembre. Esto. Encuentra en toda la península. O en la gran parte. Y se alimenta de insectos. O lombrijes. Y se ha dado un ocado. De que come serpientes venenosas como la víbora. Y en la antigüedad se creía. Que eran inmunes. Al veneno de la víbora. Pero eso es porque. El pincho del erizo. Es más largo. Que el diente de la víbora. Entonces la víbora. Nunca llega. A lo que es la carne del erizo. Entonces. Pues no le hace nada. Bueno. Y este bicho. Tiene. Muchos predadores. Como. El zorro. La guineta. Y. Muchas. Algunas aves rapaces. Su hábitas en la zona. Con mucha hierba y pasto. Y. Es nocturno. Sale normalmente noche. Van a comer. Y a día. Permanece escondido. Y bueno. Vamos a dejarlo. Corte. 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 Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está.